Mientras tanto vamos con esta melodía, dice más o menos así Con el alma destrozada, lo deseo no se me quita Y aquí me tienen perdido, por una cara bonita No me importa que critiquen, mi corazón no lo olvida Y me estoy bebiendo a tragos, lo que me queda de vida Se ha marchiado de mirado, y mi alma se fue con ella Y aquí me tienen llorando, tomando de esta botella No me culpen si yo quise, a esa mujer tan bella A pesar de mi pobreza, quise alcanzar una estrella Ya que me importa sufrir, y que pierda hasta la vida Si la tuve entre mis brazos, y la besé en su boquita Quiero que vuelva otra vez, la de la cara bonita Se ha marchiado de mi lado, y mi alma se fue con ella Y aquí me tienen llorando, tomando de esta botella No me culpen si yo quise, a esa mujer tan bella A pesar de mi pobreza, quise alcanzar una estrella Ya que me importa sufrir, y que pierda hasta la vida Si la tuve entre mis brazos, y la besé en su boquita Quiero que vuelva otra vez, la de la cara bonita Claro que si les enviamos la cara bonita